11 minutos, pasamos ya de las 11 de la mañana, estamos compartiendo esto que es todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5, la temperatura está ahora a 10 grados y décimas, la humedad es del 78%, hay viento del oeste a 11 kilómetros en la hora, el cielo está despejado. Estamos compartiendo nosotros esta mañana con la visita del principal Sebastián Ponce, jefe del Cuerpo de Canes de San Rafael y se incorpora también a esta mesa de todas las voces, Juan Ignacio Luffy que es encargado de zoonosis del municipio. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, estamos hablando de lo que tiene que ver con las razas peligrosas, por llamarle de alguna manera, las razas por ahí más grandes, las que merecen más atención y más cuidado en cuanto a razas de perro, por supuesto. Estábamos charlando recién con Sebastián Ponce de lo que influye el carácter de la persona que vaya a tener este tipo de perro. Se ha incrementado mucho por allí la adopción o la compra de algunas razas peligrosas, como los pitbull, que es una de las razas que más, me parece, se ha incrementado en los últimos tiempos. Y estábamos charlando también de que los otros días un policía sufrió precisamente, ¿fue en un operativo esto el ataque de un pitbull? Sí, en realidad se hizo a raíz de un llamado que ingresa en 911, donde habría un can en la vía pública, aparentemente sin el cuidado del dueño en el momento. Bueno, amenazante con intenciones de agredir a las personas, los transeúntes. El personal al dirigirse al lugar a verificar la situación, bueno, ahí ya no le podría ampliar mucho, bajo qué circunstancias, pero fue alcanzado por la mordedura de este can, que bueno, después justamente fue personal de canes, y para capturar el perro, bueno, realizar a posteriori las medidas que se llevan a cabo para este caso. Bueno, Juan, ¿cómo se trabaja desde el departamento de zoonosis del municipio en este tema? Bueno, esto responde a un protocolo en el cual generalmente se realiza una denuncia policial. La policía nos remite una nota en donde nos pide que hagamos el aislamiento del animal para corroborar de que esté libre de rabia. Recordemos que la rabia es una de las enfermedades zoonóticas que causa muertes en las personas, entonces bueno, debido a la importancia de esta enfermedad, es que se toman, digamos, todos los recaudos. Bueno, y en este sentido de los cuidados, de los recaudos que hay que tener con este tipo de, qué es lo que ustedes aconsejan, por allí charlábamos recién de que hay mucha gente que ha, digamos, en los últimos tiempos por cuestiones de seguridad, ha incorporado, digamos, estas razas que son un poco más agresivas, porque bueno, porque tienen, porque a lo mejor ya han sido víctimas de hechos de inseguridad y todo, entonces decir, bueno, a ver, pongo un perro de estos en el patio o en el lote y sé que ya por lo menos minimizo un poco los riesgos de que se me metan ladrones. Claro, bueno, básicamente lo que se recomienda es recordar que la adopción es un acto de total responsabilidad, en donde cada persona que adopte una mascota debe conocer las características, por lo menos, más resaltantes de las diferentes razas. Recordemos que las razas, si uno se remonta un poco, digamos, al pasado, cada raza ha sido diseñada o llevada a ciertas características. Entonces, en el momento de realizar una adopción es muy importante que el dueño se asesore, que realice la consulta con un veterinario, que realice la consulta. Bueno, hoy en día hay muchos medios en donde se pueden, digamos, sacar características de las mascotas que uno va a adoptar. Y bueno, si cada persona está dispuesta a realizar los cuidados, a tener las precauciones, a tener la infraestructura para tener un animal. Recordemos que muchas veces las mordidas que se ocasionan en la vía pública es porque el animal está en la vía pública. Y si uno se remonta, digamos, a la cuestión de responsabilidad, sabemos que para tener una mascota tenemos que tener una infraestructura. O sea, tenemos que tener un lugar cerrado en el cual la mascota permanezca dentro de la propiedad. Ya que, bueno, está establecido también por ley que no puede permanecer en la vía pública. Lógico. Hay una normativa al respecto de eso, vamos a charlar en un ratito. Perfecto. Juan, te hago otra consulta. ¿Vos crees que cualquier persona puede o está capacitada para tener una mascota de estas características? Hablando, por supuesto, de este tipo de razas un poco más grandes o más agresivas. Desconozco si todas las personas están capacitadas, pero lo que sí puedo reconocer es que se necesita siempre de un asesoramiento. Cuando uno tiene una raza potencialmente peligrosa, y cuando hablo de potencialmente peligrosa es porque no es la raza en sí, digamos, el peligro, sino que muchas veces cómo llega ese animal a producir un accidente. Generalmente son todo por descuidos, si uno se remonta hacia el pasado, por descuidos del dueño, que en algún momento fue permitiendo, digamos, diferentes accionales en el animal, hasta llegar a un punto en donde el animal es incontrolable o no tiene la seguridad para tenerlo en su domicilio. Entonces, es importante cada vez que, lo que dije recién, que si una persona va a adquirir un perro de estas características, asesorarse como corresponde en un veterinario, de hecho también existen los lugares en donde pueden acercarse y tomar, digamos, características de la raza. Yo me refería por ahí si es una cuestión, digamos, fundamental tener un carácter especial para tener un perro de estos, en cuanto a la persona, digo. Más allá de eso, o sea, yo creo que cada animal, digamos, hay personas que tienen más carácter, hay personas que tienen menos carácter, y bueno, un animal que necesita de una persona de más carácter, es imposible que lo domine si la persona, digamos, naturalmente no es así. Entonces, hay animales para todas las personas. Yo te voy a dar mi ejemplo. Yo soy una persona que me gusta tener animal, pero que no me gusta ser estructurado, por decirlo, digamos, demasiado con el animal. Y bueno, adquiero la raza que mejor, digamos, me queda a mí. Me explico, no es adoptar una mascota porque cuando son chiquititos son todos peluditos, son gorditos, son re bonitos, son un osito de peluche, pero ese osito de peluche después pesa 40 kilos, y si vos no le tuviste las precauciones que correspondían, con 40 kilos no es tan fácil de manejarlo. ¿Cómo me explico? Así es. Sebastián, ¿los consultan a menudo ustedes allí en el cuerpo de canes por el tema adiestramiento de perros? Porque hay mucha gente que está interesada en el, cuando realmente adopta un animal de estas características, se interesa en el adiestramiento. Es decir, no, yo voy a tener este perro, que va a ser un perro, a lo mejor medio difícil de llevar, y tengo que hacer hincapié en el adiestramiento. Sí, por ahí la gente se acerca al cuerpo canes, nos consulta sobre algunos consejos o aspectos a tener en cuenta. Nosotros, por una cuestión de la función propia policial, no lo adiestramos, obviamente, a los perros para la gente. Pero sí, bueno, se le sugiere o se le dan algunos tips para tener en cuenta, para buscar gente de que adiestre, hasta cuando conviva con el animal, o si mejor aún, cuando todavía no lo adquieren, lo que decía Juan recién, en eso coincidimos totalmente, a ver la característica del animal si se adecuna a la característica del propietario. Eso es importantísimo. Como dato curioso, el perro entiende más al hombre que el hombre al perro. Con eso, más o menos, le cierro la idea. O sea, mientras que nosotros pensamos una cosa, el perro ya sabe si nosotros hemos tenido un buen día, si no lo hemos tenido, si andamos en mal humor, si andamos desganados. El perro, todo eso lo percibe. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta las características del animal si reúnen las condiciones para convivir con la característica del propietario. Seguro. ¿Y cuáles serían, Sebastián, los principales tips, por llamarle de alguna manera, para tener en cuenta el ABC, digamos, del adiestramiento de un perro? Por lo menos, no sé si adiestramiento, pero el principio de eso. Sí, como para iniciar una convivencia. Mira, se habló recién también, es importantísimo tener conocimiento de la característica de la raza del animal que va a adquirir. Y ser consciente de que no sería una moda la adquisición de una raza específica, sino lograr una adecuada convivencia con el propietario. Es lo que decíamos recién, porque no hace falta tener una raza de can fuerte si yo no tengo el temperamento o el carácter adecuado para dominar esa raza. De eso hay que ser consciente y asumirlo. Y lo segundo es, como también se habló recién, es tener la estructura adecuada para que el can se desarrolle, porque tiene que tener su espacio, tiene que tener su tiempo, su recreo, su actividad, su momento de disciplina y lo que nosotros le decimos su recreo. Son aspectos que tienen que tener en cuenta para que el can se vaya desarrollando con la normalidad bajo algunas condiciones o aspectos que nosotros queramos tener con él. Te pregunto si es bueno tener a un perro atado en el patio, por cuestiones de seguridad. ¿Es bueno tener atado a un perro? ¿O eso genera, digamos, en el ánimo del perro, ya una conducta un poco, no sé, que el hecho de estar atado genera una conducta negativa en el perro? Hay mucha gente que los ata en el patio, porque por ahí hay gente de la misma familia, digamos, que le tiene miedo al perro, entonces lo tiene por una cuestión de seguridad y como le tiene miedo le pide al dueño de casa que lo aten en el fondo del patio para que los chicos salgan sin problema al patio. ¿Es aconsejable eso? Bueno, obviamente que si el can es agresivo con lo integrante de la familia, sí. No es eso, o sea, si vemos un can que está atado, vemos un can que no está adecuado a la convivencia con la familia. Recordemos, volvemos al principio, a la base de todo, el can es un animal que tiene su instinto, naturalmente ha sido libre y que se encuentra atado, seguramente a él le ocasiona una negatividad con la gente que está en el entorno, eso es de seguro. Que lo tomen como una medida de prevención para que no cause ninguna lesión a alguno de los integrantes o gente que vaya a visitarlo, bueno, pero no es lo aconsejable. No es lo aconsejable. ¿Cómo lo ves, Juan? Bueno, con respecto al tema, digamos, de atarlo, recordemos muchas de las conductas patológicas que tienen los animales son porque no están en el ambiente, digamos, apropiado para cada raza. Si vos tenés un caniche en un departamento, es una cosa. Ahora, si tenés un galgo, digamos, dentro de un departamento, es otra cosa. Son animales que se adaptan a diferentes ambientes, a diferentes hábitats. Entonces, con respecto a lo que vos me decís, si ataron o no ataron a un perro, bueno, si llegado al extremo, por cuestiones de seguridad, vos tenés que atar, digamos, a un animal, por lo menos considerar que tiene que tener su actividad física. O sea, deberá tener su corredera correspondiente para poder ejercitarse y correr a lo largo de una corredera y realizar un ejercicio que no le deprima, digamos, su estado de ánimo. Exacto. ¿Me explico? Porque es muy diferente cuando vos atás a un animal a una corredera que se puede trasladar, te digo, en un caso extremo de cuestiones de seguridad. No es que lo recomiendo. Claro. A un animal que está atado, digamos, a una planta con un, no sé, con un metro de distancia. Claro. Hoy hay una normativa vigente, hay una ordenanza que regula el tema de estas razas peligrosas y de lo que tiene que pasar con los perros en la vida pública. ¿Qué es lo que dice exactamente ese punto? Bueno, la ordenanza es la 9605 y lo que dice con respecto a la tenencia responsable de mascotas es que todos los animales considerados potencialmente peligrosos, o sea, animales con contexturas bastante importantes, de talla de mandíbulas, digamos, prominentes, de pesos corporales bastante interesantes, deben, si están en la vía pública, deben estar siempre acompañados por el dueño, deben ir con correa, con bozal, porque muchas veces, digamos, por más que vayan con el dueño, deben tener el bozal correspondiente porque ante un descuido se puede provocar un accidente. Tienen que estar anotados en el registro de razas potencialmente peligrosas. ¿Cómo está funcionando ese registro? Bueno, va gente, va gente a realizar la inscripción, digamos, de los animales. Y bueno, y otra de las cosas importantes... ¿Es solamente registro de razas peligrosas? Porque por ahí hay gente que tiene perros, digamos, grandes o que pueden ser peligrosos y a lo mejor no son de razas. Sí. No son perros de raza. Exactamente, sí. El objetivo es realizar una inscripción de la totalidad de los canes del departamento de San Rafael. Se está trabajando en buscar un método que sea confiable, que se pueda realizar registro, que se pueda realizar realmente tener un control de todos los animales que están en el departamento. Déjame recordar que también es importantísimo que sepa la gente de que los animales no pueden estar en la vía pública. No pueden estar en la vía pública. El animal tiene que estar en su vivienda. ¿Cómo hay que actuar en ese caso, cuando hay un perro en la vía pública? ¿Funciona la perrera municipal? ¿Uno llama para que vayan a retirarlo, como solía haber en alguna época? Claro, no, no. La perrera no existe. Ya no existe. Ya no existe. Lo que sí se hace es el procedimiento en donde obviamente se le realiza un acta al dueño, dando conocimiento de la ordenanza que está vigente en donde tiene que tener el animal. Está bien, pero suponiendo que ese perro aparece en un barrio porque viene de otro, viene perdido, viene... ¿Qué suele pasar con perros que vienen de otras zonas y se afincan por ahí y andan en las cuadras? Y voy a decir, ¿este perro de quién es? No es de nadie de ahí. Está bien. No, si es un animal de la vía pública, digamos que está en la vía pública, generalmente cuando nos realizan la denuncia al departamento, se va, se realiza la captura del animal y se sube al programa de adopción, que está, bueno, en la página del departamento veterinario. Bueno, interesantísima la charla. Estamos a dos minutos ya de las once y media de la mañana. Les pido una reflexión final sobre este tema, algo que ustedes quieran agregar, que quieran aportar desde su experiencia, tanto Sebastián Ponce como jefe del Cuerpo de Canes de San Rafael o de Juan Ignacio Luffi como encargado de zoonosis del municipio, cosas que hay que, que la gente tenga que tener en cuenta respecto del cuidado de este tipo de razas. Bueno, básicamente y a rasgos generales, para mí lo más importante es ser consciente de que es un animal que trae un instinto natural, nunca tener, dejar de fuera ese concepto y, bueno, ser responsable y asumir la responsabilidad de la tenencia del CAN con las condiciones que los necesita. Yo creo que, en términos generales con eso, no debería haber mayores inconvenientes, porque se abarcarían todas las condiciones necesarias para que el perro, por el bienestar del perro, como también para la función que quiera cumplir en una casa o en un hábitat que se los requiera. Muy bien. Bueno, tengo que resumir todo en la palabra responsabilidad. Es lo que nos va a, tal cual como decía Sebastián, es lo que nos va a llevar en un futuro, digamos, a evitar accidentes en la vía pública. Creo que hay muchas personas que realmente trabajan en lo que es el trabajo este de responsabilidad a largo plazo. Y, bueno, yo creo que en algún momento, cuando cada persona se haga responsable de su mascota, el tema accidentes en la vía pública, el tema superpoblación de animales en forma indiscriminada, todo eso se va a eliminar. Claro. Pero, bueno, recaemos siempre en la palabra responsabilidad. Y esta responsabilidad, me imagino, arranca con todo lo que tiene que ver también con las vacunaciones correspondientes, la vacunación antirrábica, medidas básicas, digamos, en cualquier perro, no solo de razas grandes. Seguro, seguro. Es muy importante también recalcar que, bueno, que la rabia es una enfermedad zoonótica grave que causa muerte en personas. Entonces, es importantísimo las campañas de prevención que se están realizando y que la gente tome conciencia de que esta enfermedad nosotros la estamos controlando gracias a la vacunación. Entonces, es importante que se asesoren, que vayan, que pregunten en la veterinaria qué es lo que es la rabia, cada cuánto hay que vacunar, lo que de hecho es, se vacuna anualmente. ¿Todos los años tienen que tener la vacuna antirrábica a los perros? Todos los años. De esa forma se está previniendo la enfermedad que no es menor. Seguro. Les agradezco la participación, han sido muy amables en acompañarlos, en acercarse a los estudios y charlar con nosotros. El agradecimiento para el principal Sebastián Ponce, jefe del Cuerpo de Canes de San Rafael, como así también para Juan Ignacio Luffy, encargado de zoonosis del municipio. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias.